Muchas personas esperan esta fecha para así despedir el 2018, pero también hay que recordar aquellas personas que se han quedado por diversas razones sin un techo en donde vivir. Y precisamente es que se habilitaron albergues en donde varias de ellas están ya ubicadas para así poder recibir el año nuevo de una forma en donde puedan estar resguardados y sobre todo protegidos de los climas y los fuertes vientos de los últimos días. Marielos García se encuentra en el albergue de la Zona 3 y nos tiene este informe. Ya estamos en el último día del año y nosotros nos hemos trasladado hacia el albergue habilitado acá en el Gaito, Zona 3 Capitalina, para poder observar cuántas personas se encuentran en este lugar y cuántas van a pasar el año nuevo acá en este albergue ubicado. Recordemos de que la mayoría pues no tiene a dónde ir, una casa donde vivir o por diversas situaciones viven en estado de calle y por el tema de frío, pues ellos vienen a pasar pues sus últimos, las últimas horas del 2018 en este lugar. Muy buenos días, caballero. ¿Usted va a pasar esta noche acá? Yo creo que sí, señor. ¿Va a recibir año nuevo en este lugar? Pues por el momento sí. ¿Por qué motivo usted está en este albergue? Pues la verdad que... pues problemas familiares. ¿Solo está acompañado con algún familiar? Pues por el momento sí, ahorita solo. Así es. ¿Qué esperas? Pues superarme en algo. ¿Cuál es su nombre, caballero? Jorge. Gracias, don Jorge. Que tenga buen día. Bueno, es algunas de las declaraciones de las personas que se encuentran en este lugar. Vemos de que pues existe un buen corazón que están en el café y lo que nos ha comentado las autoridades de Conred es que el número de personas que ingresan a este albergue varía. Vamos a tratar de ingresar a este lugar para poder platicar con las personas que se encuentran adentro para que también nos comenten quiénes más van a pasar pues el año nuevo en este lugar. Quiénes van a recibir al 2019 en pues estos albergues. Vemos bastantes personas. Lo que nos comentaba David de León es que aproximadamente pues acá se encontraban 35 personas, pero el número varía de acuerdo a cómo se encuentre el clima en este lugar. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Usted se encuentra albergada acá en la zona 3. Sí, ya, ya. Acá va a pasar año nuevo. Correcto. ¿Qué espera usted del 2019? Bueno, que sea un poco mejor para todos. ¿Por qué motivo se encuentra usted acá? En primer lugar por la situación económica. ¿Estás solita? Sí. ¿Cuál es su nombre, señora? Soy Ana Patricia. Gracias, doña Ana. Bueno, gracias. Con lágrimas en su rostro pues es parte de lo que comentan algunas de las personas que duermen en este lugar por diferentes motivos. Ya escuchábamos a doña Ana pues ella no tiene una casa donde ir. Su situación económica es bastante difícil y pues es lo que le toca vivir a alguno de los guatemaltecos. Vemos de que antes de retirarse pues ellos limpian el lugar donde han dormido y pasan varias horas. Lo que nos han comentado es que el albergue se habilita a las 5 de la mañana y pues ellos se retiran a las 6 de la mañana pero todos en conjunto trabajando en este lugar. Compañeros, es mi reporte respecto a las personas que se encuentran albergadas en este lugar. Recordemos de que acá en la ciudad capital hay 3 albergues ubicados, uno en Nisco y una en Noma de Cotio y otros 20 albergues en todo lo que es en nuestro país. Es lo que nosotros les podemos trasladar a esta hora de la mañana. Es mi reporte compañeros con imágenes de mi compañero Juan Carlos Calderón. Yo retorno con ustedes al estudio principal.